¿Qué es la brigada de Antonio Sechus? Todo lo que tiene que ver con la proteína animal, hay campos y brigadas de tareas, igualmente tenemos brigadas de cientificación y tecnificación, compañeros ya basando en estudiadas agrotécnicas, estudiando para tener la mano calificada para trabajar el tema de la proteína animal y de igual forma todo el tema productivo de la parte agrícola de las tierras. Ahí estamos enfocados ahorita, tenemos un trabajo ahorita en el pueblo del Caracas, a través de unos compañeros, unos camaradas de la vida, con todo el tema del método Pueblo a Pueblo, que no es otra cosa que lo que te decía anteriormente en mis palabras, que es el productor al consumidor. Allí estamos ahorita trabajando en Cogé, el Inti nos dio 600 hectáreas en Guarico, estamos también en toda la parte de Miranda, en Araira, en el estado Sucre, y hemos venido conceptualizando esa experiencia bajo la lógica del comandante Chá del Punto y Círculo. Ahí estamos bastante avanzados, decretamos el año 2018, el año de la producción comunal, y por eso es que coincidimos plenamente con la tarea que, a propósito que hablábamos en nuestras cámaras de los compañeros de IMAISAL, ahí yo creo que está la clave.